Saliendo de la escuela, cruzando por el puente de Ruchi, una compañera de mi salón, que estaba muy delante mío, ya se da vuelta y va hasta donde estoy yo y me dice, ¿qué onda? Me pega una piña a este lado y después con la otra me pega acá y me clava la llave que tenía en la mano. Ella anteriormente ya me había estado amenazando de que me iba a agarrar fuera de la escuela y todo eso. Yo para no tener problema, hoy salí por la otra puerta que salimos siempre, pero ella se fue hasta el puente y me esperó ahí y cuando vio que yo estaba cruzando por el puente, se da la vuelta y va y me pega. ¿Por qué fue la agresión? Porque le dijeron que yo andaba diciendo mal cosas de ella y porque ella subía a Estados y yo le decía que me dedicaba a los Estados a mí, pero yo me sentía tocada, ya a ella se lo dije, yo me sentí retocada, pero igual ella me quiso pegar porque yo tuve problemas con otra compañera, pero ella se saltó a defenderla. Entonces ella vino y me pegó a mí. Yo ya había arreglado las cosas con la otra compañera. Cintia, vos como mamá, ¿qué opinás? Y da mucho miedo porque hoy fue una llave que le traspasó el labio, pero podía haber sido en el ojo, podía haber sido en cualquier otro lado. Yo no tengo la seguridad ahora de llevarla mañana a la escuela porque yo no sé con qué va a salir esta nena. ¿Qué colegio es? La escuela video la O, la secundaria video la O. ¿La primera vez que hay este tipo de problemas? No, o sea, problema entre chicos es cosa de todos los días, todos los días una pelea diferente. Pero a este grado creo que la primera vez, ella la primera vez que se pelea, o sea, no es una chica conflictiva, no tiene problemas con nadie más allá de discusiones, por ahí con alguna compañera, diferencias, pero nada más que eso. Esto se da arriba del puente, lo cual es un peligro. Arriba del puente, claro, porque entre empujones puede pasar cualquier desgracia. Gracias a Dios, bueno, ella estaba con unos compañeros que la iban cubriendo porque ya sabían que esta nena le quería pegar, y la iban cubriendo y la separaron porque sabían que iba con esta intención. Pero si esos compañeros no hubieran estado, no sé qué hubiera pasado porque iba a todo, porque iba a la cara. Ella ahora no se le fue, pero tenía todos rasguñones en la cara con una llave de auto para arrancar el auto. Con eso le clavó directamente en la cara. Gracias.